¿Por qué los rotuladores de cureta que son buenos para dibujos bancales? Bueno, para cualquier tipo de dibujo, ilustración, cómic y demás, lo que te interesa es poder dar una variedad tonal sin demasiada dificultad. Entonces, la ventaja que tienen estos rotuladores es que te permiten trabajar con ellos como si fueran o muy parecido a como si fueran acuarelas. Cosa que no tienen los rotuladores al alcohol. Estos son rotuladores al agua y se pueden utilizar como si fueran acuarelas. ¿Ventajas que tienen? Pues varias. En primer lugar, que a la hora de mezclar es mucho más sencillo. Como puedes ver, yo puedo utilizar un amarillo y un verde y rápidamente mezcla bastante bien como si fuera una acuarela. Entonces, para darle una variedad de tonos pues está muy bien. Y por otra parte, al ser al agua, puedo utilizar cualquier pincel y puedo conseguir degradado fácilmente. Esto lo puedo conseguir también con rotuladores al alcohol, pero necesito utilizar alcohol y la mezcla nunca va a ser tan parecida a la de la acuarela. Entonces, dependiendo del estilo, sobre todo si vas a querer pintar parecido a la acuarela, pues es muy interesante. Porque no vas a tener que... Va a salir muy sencillo, va a salir de una manera muy intuitiva. Que al final, cuando estás pintando, lo que quieres es no tener que estar pensando tanto en la técnica, sino expresarte más libremente, sin estar pensando demasiado y que fluya. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho pintar con estos. Con estos o con acuarela. Pero, si tengo que elegir, con cualquiera de los dos. Está bastante bien. Luego, creo que en relación caída a precio está bastante bien también porque la acuarela no es barata tampoco. También tienes que tener en cuenta los pinceles que se estropean y demás. Y para pintar en... Pues en la calle, cuando sale de viaje, lo que sea, pues es muy fácil de llevar. Es bastante sencillo, con lo cual es una buena alternativa para el tema de la acuarela. Principalmente. Claro, si quieres ya pintar un cuadro, no te va a quedar igual. Pero para ese estilo está bastante bien. Para pintar un... Hacer una ilustración, por ejemplo, a tinta. Con un tipo de tinta que no... Que no se mezcla con el agua. Y luego después añadir el color encima. Esa sería, digamos, la manera más habitual o la manera más eficaz de utilizar este returador.